y aquí me venden unos pinches camaroncitos para quitar la cruda saca crudas y ni estoy crudo compa la neta yo pisteaba mucho 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 antes mira que no falte que nunca falte la coquita diet coke soy diabético uso esta pinche salsa de culichi que no falte la pinche salsa sinaloense compa la verga el limoncillo y tapatillo a disfrutar unos pinches camaroncitos para botanear compa y ni estoy crudo ni estoy crudo acuérdense